Música 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 Dile, que esto es perreo Choke, choque Pa' que la nalga rebote Fuma el ataque que se acote Retomando me ese poste I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Mmm Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cestosis Hoy en dos sales sube el escote Yeah, what the fuck Cómo se me agacha Mi ex la tengo tacha Tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí Todita tus amigos Vas a estar de mentir Me supiera toda la mierda Que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Dime por qué no te devolviste Le dije a Dios Víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Solo y me salió pico Me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de más que el sol tan que quema Hoy te traje y me llevamos pa' la playa Ay, no te cagas Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No, fuck Con la otra yo me aburro, devórame y perdóname Si me tardé en venir, estaba en dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me... Like a river Like a, like a Like a river Oh, 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 oh Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Ay, duro, duro Paupi, paupi, paupi Duro, paupi Duro, paupi Duro, paupi No lo limpias todo, no hay playcito en Navidad Yo soy el crack, crack Crack de pillo fuego, soy el crack, crack Crack de pillo fuego, soy el crack, crack Crack de pillo fuego, pero con mis papás Yo mejor ni me peleo Yo soy el crack, crack, crack Crack de pillo fuego, soy el crack Y como me llama cola, la luzorra me la esquiva Ay, chori me salió pico Y después le puse duro y la mata en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje cañón y vamos a la playa Hasta la noche chori me salió Bailando apretadito Hasta que no voy a tener Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Y yo te me muevo Y te saco la mentira C-R-O-Supremo Nivel de tu culo Extremo Money Aquí tenemos lo que no existe Lo hacemos Lo hacemos Hey, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Hey, ninguno coño te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no No, no Tengo este body sin hacer deporte Chori tiene un culo bien grande Eh, 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 demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mama era duro Y en la cara me lo tatuó Dime a quién lo detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapatos, Luis Gutín Cartera, Luis Gutón Te gusta la Supreme Y a mí su chapón Pum Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone ¡Gracias!